Tú sí eres peruanazo ¿Eres streamer? No, 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 soy productor musical Nah, ahí tienes el teclado gamer Pero tengo teclado gamer, pero también tengo mi consola también, mi piano allá No estoy viendo tu consola Yo soy cantante, ¿quieres que te la muestre? A ver, muéstramelo No, 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 te creo, te creí, te creí, te creí, eh Eh, eh, te estoy viendo, pendejo, eh, te estoy viendo No, de verdad, sí, hago música, hago música ¿De dónde eres, de Perú? Sí, soy de Cusco ¿De Cusco? Arriba, Cusco, el Tahuantinsuyo, perros Qué rico También eres peruano, por el acento No, 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 soy peruano Me encantaría, me encantaría ser peruano Eres peruano Soy peruano ¿Vale? Entonces soy peruano Soy peruano Nací en Perú Piol Piol a AXA ¿Eres streamer? No, para nada Más bien, tú estás haciendo stream No, no, no